Reflexión del Evangelio Hoy veíamos el signo del agua, hoy veamos el signo de la luz Al final del bautismo, después de haber recibido el agua, se entrega al niño recién bautizado Se entrega un sirio encendido del sirio pascual, que es el símbolo claro de Cristo resucitado, luz del mundo Al recibir el sirio encendido, se simboliza que precisamente el bautizado es curado del pecado Que es oscuridad, que es mentira, que es engaño Y por lo tanto es capaz, con la luz de Cristo, de ver verdaderamente el sentido de su existencia Y de caminar como hijo de la luz, no en las tinieblas del error y de la mentira y del pecado Sino como hijo de la luz, es decir, en el respeto, en el amor, en la solidaridad, en la fraternidad Luz El mundo en que vivimos nosotros es un mundo contaminado Pensemos no más en la contaminación ambiental que hoy en día experimentamos permanentemente Es un mundo contaminado Pero es sobre todo un mundo contaminado moralmente Un mundo contaminado en la mente Porque es la mentira la que se impone permanentemente en la relación entre los seres humanos Es un mundo contaminado por la indiferencia Es un mundo contaminado por lo que el Papa ha llamado la sociedad del descarte Eso que se usa y se tira Y lo mismo se hace con las personas Por eso estamos creando un mundo de basura Un mundo absolutamente contaminado Es un mundo en el que verdaderamente es muy difícil vivir Es prácticamente imposible vivir sanamente No solo física sino también moral y mentalmente Por eso el Señor nos regala su luz Para que nosotros tengamos siempre la luz que necesitamos Para poder caminar por donde debemos caminar Por no dejarnos desviar No dejarnos ir para un lado o para el otro Por los lados de la mentira y del engaño No, el Señor nos da la capacidad de discernir Y por lo tanto con la luz del Señor Nosotros vamos a poder siempre No solamente descubrir el bien Que a veces está totalmente envuelto por sombras Que nos impiden verlo, descubrirlo Porque más bien el mal es el que se nos presenta Con las atribuciones de bien Descubrir el bien y optar por el bien Optar por la vida Por el respeto a la vida Por el respeto de los niños Por el respeto de los ancianos Por el respeto de las personas frágiles De las personas necesitadas De las personas que no tienen Por el respeto profundo a los demás Y por lo tanto ser capaces de vivir una vida De fraternidad y de solidaridad Tenemos que cambiar este mundo ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Pues precisamente porque el Señor al darnos su luz Nos hace a nosotros luz del mundo Recordemos esas palabras del Señor En el sermón de la montaña Ustedes son la luz del mundo No podemos olvidar eso No solamente nuestra vida tiene que cambiar Sino que al cambiar nuestra vida Al asumir la luz de Cristo en nosotros Tenemos que convertirnos en luz para los demás Es decir, tenemos que ser portadores de la verdad Portadores de la vida Portadores del respeto De la reconciliación Del perdón De la ayuda mutua De la fraternidad De tantas cosas que necesitamos verdaderamente Para que este mundo no sea un infierno Sino que sea un mundo de justicia y de paz Pidámosle al Señor hoy Que seamos siempre Hombres de luz Iluminados por Cristo nuestro Señor Iluminados por su palabra Iluminados por sus sacramentos Para que así podamos ser luz para los demás Llevemos a los demás La luz y la fuerza de la verdad y del amor Pidámosle al Señor Que en esta cuarema Nosotros podamos darnos cuenta Hasta donde somos hijos de la luz O si por el contrario Vivimos en un mundo de tinieblas No solamente tinieblas físicas Por la contaminación ambiental Sino sobre todo tinieblas morales Tinieblas mentales Tinieblas que nos impiden vivir una vida sana Una vida en paz Una vida alegre Auténticamente alegre Y por lo tanto ser portadores De todo lo que necesita este mundo Para ser un mundo mejor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Reflexión del Evangelio Reflexión del Evangelio